Vamos ya a comunicarnos con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, para ver cómo vieron las PYMEs, las PASO. Algunos analistas políticos dicen, cuidado, no pasó nada, está todo por darse, están todos en carrera, pero bueno, la gente mandó un aviso. Así no, no estamos contentos, así estamos enojados. 11 millones están muy enojados, ni fueron a votar. Y otros millones fueron y votaron cosas raras, ponele. Esto es su opinión. Contaminada, contaminada, pero es su opinión. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, Néstor Sula, buen día. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Mauro, ¿cómo ven las PYMEs el resultado de las PASO? Con preocupación. La verdad es que vemos un escenario complicado, porque, bueno, habrá un candidato que no estaba en mente de nadie, y preocupan sus ideas, ¿no? Ideas que, sinceramente, están muy alejadas de lo que proponemos las PYMEs. Que la industrialización del país, el agregado de valor, el federalizar a la Argentina, el desarrollo de las economías regionales. Cuando escuchás las propuestas que nosotros siempre reclamamos, digamos, propuestas que no se escuchan. Todo el mundo está hablando permanentemente de lo financiero, poco se habla de lo productivo. Y del país salimos trabajando. Pero ya hemos vivido estas recetas. Lo mismo con la dictadura militar, con el gobierno de Mene, con el gobierno de Mauricio Macri. Son recetas que perjudican al sector productivo. Perjudican a la pequeña y pequeña empresa, perjudican al trabajador. Entonces, estamos muy preocupados por esta situación. Creemos que la Argentina de esta problemática se sale con más producción, con más trabajo, con más inclusión, con más educación, con más seguridad. Pero bueno, la gente emitió su voto. Es una elección primaria, no es una elección definitiva. Y entendemos que esto se puede revertir en la primera vuelta. El tema es, algunos creen que es una tarjeta amarilla de la gente porque está enojada. Y algunos creen que es irreversible. O sea, que no van a lograr revertir el enojo de la gente de aquí a octubre. Que no les alcanza, que no dan los números. Que el enojo es, para revertir el enojo es más plata para la gente, querido, más dignamente. Y no sé si se va a poder hacer eso. Mirá, la realidad es que no queda mucho tiempo. Los números te hablan un triple empate. Hay que ver, hay que hacer un análisis, ¿no? Los votos reales de la reta que van a pasar con esos votos. Porque también hay que decir que esos votos se van a dividir. El mejor escenario sería un balotaje. De todas maneras, uno preocupa porque quizás esas crisis que hemos vivido hoy no ven reflejado. Muchas personas que se han votado no lo han vivido. Entienden poco lo que uno les pueda decir. Alguna cosa es haber vivido aquel 2001-2002, haber vivido la dictadura militar, el gobierno de Mene. La hiperinflación de México, el intento de dolarizar, que fue la convertibilidad, cómo terminó. Hay un montón de cuestiones que uno ya las ha pasado. Entonces cuando viene un candidato con esas recetas, ya sabemos los resultados. Ya sabemos qué va a pasar. Y acá lo que hay que proponer es un proyecto de país. Empezar a trabajar fuertemente sin condicionamientos extranjeros. Hoy estamos condicionados por el FMI, hay que decirlo. Pero además la devaluación del lunes es una exigencia del FMI para el desembolso de 7.500 millones de dólares. El fondo exigió una devaluación del 40, más ahí sobre el 20. No se sabe si queda una devaluación pendiente o si se puede negociar que con este 20 de devaluación, que va derecho a los precios, y va a afectar el bolsillo de la gente, si con ese 20 de devaluación van o no a hacer el desembolso de 7.500 millones de dólares, solamente para buena parte de eso pagar lo que se debe, pagar la cuota pendiente, y el resto no sé, mantener el tipo de cambio. Así que, digamos, no sé cómo juega el FMI en todo esto. Juega políticamente, si está interesado en la devaluación, si está interesado en otra cosa, pero el condicionamiento externo no solo es económico, es político. Sí, totalmente, por eso juega con el poder financiero. Acá, aquellos que ganan siempre son los bancos. Entonces, cuando discutimos permanentemente, y vivimos hablando de cuánto está el dólar, de las tasas, de la inflación, siempre hablamos de lo financiero y poco de lo productivo. Ahora, cuando nosotros hacemos focos sobre el dato y no el relato, nosotros te decimos que estos niveles de desempleo son bajísimos. Que la pequeña y mediana empresa, su capacidad productiva está por encima del 75%. ¿Que tenemos problemas para importar? Sí. ¿Pero por qué? Porque estamos produciendo. Porque si no hubiera trabajo, no tendríamos problemas para importar. Nadie le importaría. Y nuestra masa más productiva es dependiente de las importaciones. Entonces, ¿hay problemas? Hay mucho problema. Pero la realidad, sí. Bueno, digo, yo ayer fui a una librería a comprar un regalo del día de la niñez. Compré lápices de colores. Y no sé si se equivocó, pero el librero me dijo que nadie fabrica en el país lápices de colores, que son todos importados. Bueno, pero esto que te dijo ese librero es consecuencia de las políticas de Martín en Dios, de las políticas de Cavallo, de las políticas de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque fueron desmantelando el aparato productivo. Entonces, si volvemos con esa receta... Nadie fabrica lápices de colores en la Argentina. Todo es importado. Es una industria básica, ¿no? No, no, hay un montón de componentes importados y muchas veces lo que sucede en los diferentes sectores es que a veces les es más conveniente importar que producir. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Por eso hoy el mundo se cierra ante la producción nacional y la Argentina viene con una política de apertura. O sea, es algo raro, ¿no? Quedó demostrado... A ver, este gobierno padeció... Uno a uno no quiere, digamos, justificar, pero la realidad padeció de una pandemia. Y si no hubiéramos tenido un Estado presente, que no hubiera otorgado 9 millones de gifes, para que los habitantes no quedaran descolgados del mapa, donde se aportó un ATP, 50% del salario, se aportó a nuestros trabajadores, no hubiéramos sostenido la pequeña y mediana empresa, no hubiéramos sostenido los empleos. Y esto se profundizó después con una guerra donde la inflación en el mundo era de 2, 3, 4, 5% y acá empezaba a multiplicarse. Porque también hay que decirlo, nosotros venimos con una tasa inflacionaria tremenda. Nos preocupa el esperar inflacionario, que el gobierno tiene que detener. Pero sí es cierto que hay muchas presiones, internas y externas, para que esto llegue a una crisis. Porque en los momentos de crisis son cuando nos piden esos ajustes brutales, esas políticas que son irracionales. Entonces, en este escenario, tenemos que estar más unidos que nunca. Y bueno, insistir, de acá salimos todos juntos con más trabajo y producción, no con más especulación. Porque también hay que decirlo, con tasas, a estos niveles de tasas, es imposible, inviable cualquier proyecto productivo. Por eso hay que avanzar en continuar subsidiando la tasa a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que dar políticas específicas para el sector. Tenemos que continuar con los aportes no reembolsables. Tenemos que facilitar el acceso al crédito. Todas estas herramientas que se vienen implementando. Vemos que se van a terminar. Y ahí volvemos al fracaso. A un proyecto económico con resultado de fracaso. Olor a fracaso. Con mucha gente en la calle. Entonces, eso sí nos preocupa. Con mucho conflicto social. Yo estoy de acuerdo en buena parte, digamos. No eximo de responsabilidad a la actual gestión. No, no, yo no lo eximo, Héctor. Me parece que se puede hacer más cosas. Pero bueno, a ver, imagínate este escenario. Este es el mismo escenario. Estos mismos cuatro años con otro gobierno. ¿Qué hubiera pasado? No sé cómo está la interna del partido del peronismo. No sé si están de acuerdo, si están peleados. Algunos aparecen, otros no aparecen. A veces se lo ve solo a masa. Les salvó los trapos Kicillof. Porque los demás gobernadores desdoblaron. Se cuidaron su quintita. Armaron su elección propia. Con lo cual le dejaron el camino abierto a Milay para ganar en las provincias. Porque ya no había que elegir el gobernador. Estaba elegido. Bueno, todo eso forma parte de estrategias del oficialismo que si quiere dar una verdadera pelea electoral la está dando mal. De hecho, la dio mal porque perdió. Estamos esperando las medidas. La semana próxima se hablan de 20 medidas. Que esperamos que sean para poder empezar a cambiar la historia. Esperemos. Bueno, Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME. Muchas gracias. Ya hablamos antes de la elección a ver cómo está el panorama, cómo han sido las medidas, qué efecto han tenido en la PYME y demás. Sigamos analizando esto de acá a la elección de octubre. Bárbaro Héctor, un abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME.